Bienvenidos profesionales en formación en esta oportunidad vamos a hacer un breve análisis sobre un tema muy importante que tiene que ver en nuestra asignatura lo que es administración 1 el tema que vamos a topar hoy es competencias gerenciales que son competencias gerenciales como ustedes definen a estos términos recordemos que competencias generales es un conjunto de conocimientos, habilidades, comportamientos y actitudes que debe poseer un administrador, sea este gerente, líder para poder manejar de manera eficiente el quehacer diario en sus instituciones, en sus organizaciones de acuerdo a los diferentes puestos jerárquicos que ocupan dentro de la empresa En el texto básico podemos identificar seis tipos de competencias generales estas son competencias para la comunicación, competencia para la planeación y gestión competencia para el trabajo en equipo, competencia para la acción estratégica competencia multicultural y la competencia de autoadministración vamos a ir analizando cada una de ellas para ver cuál es la importancia y cómo prevalece dentro del proceso de administración la primera competencia como les decía es la competencia para la comunicación que abarca esta competencia primero abarca lo que es una comunicación informal es decir las relaciones que se pueden crear a través de los contactos hoy en día está muy de moda lo que es el chat es una herramienta de comunicación informal hablamos también de la comunicación formal que es para comunicar ya situaciones muy particulares y específicas de la organización o de la empresa es información oficial que se transmite dentro de las organizaciones en este caso podemos hablar de los boletines electrónicos que también hoy en día se utiliza mucho a nivel de organizaciones tanto para transmitir información a nivel interno como a nivel externo y otro tema importante de la competencia para la comunicación es la negociación es decir cómo nuestros gerentes, nuestros administradores pueden cerrar o entablar negocios a partir de esta competencia muy importante dentro de la comunicación de manera general recordemos que la competencia de la comunicación es la capacidad para poder transferir e intercambiar información de manera que se pueda entender tanto de quien emite la información como quien la va a recibir a la información otra competencia importante también es la de planeación y gestión en qué consiste esta competencia implica decidir las tareas a desarrollar cómo se harán, quién las va a hacer asignar los recursos necesarios para poder desarrollar las tareas y por supuesto monitorear para asegurar el cumplimiento de las mismas dentro de la planeación y gestión podemos contemplar lo que es recolectar información analizarla y resolverla, planificación y organización de proyectos qué va a hacer la empresa, cuándo los va a hacer a estos proyectos administrar el tiempo que va obviamente en relación con todas las otras tareas y lo que es la elaboración de presupuestos y administración financiera debe tener esa competencia el gerente para que pueda manejar con eficiencia el trabajo y las tareas que desarrolla en su quehacer diario otra competencia importante es el trabajo en equipo en qué consiste el trabajo en equipo es decir, primero los grupos son conjunto de personas que están agrupadas de manera que puedan realizar un trabajo coordinado con resultados donde todos son los responsables y obviamente hacia un fin determinado dentro de la competencia de trabajo en equipo está saber diseñar los equipos de trabajo saber formar estos equipos de trabajo seleccionar qué personas los van a conformar crear un ambiente de apoyo es decir, contar con todas las herramientas necesarias para que el equipo de trabajo pueda cumplir con sus tareas y no solamente el equipo de trabajo sino tener otro equipo adicional que pueda servir de apoyo o de asesoramiento a este equipo que desarrolla las tareas y finalmente saber administrar la dinámica del grupo es decir, poder manejar posibles conflictos que se originen a nivel interno del grupo poder manejar esas relaciones interpersonales dentro de los miembros del equipo de trabajo otra competencia importante también es la competencia para la acción estratégica recuerden que un administrador, un gerente debe tener esa capacidad de ser líder una capacidad de estratega dentro de la organización es así que esta competencia se basa principalmente en poder comprender la misión y los objetivos organizacionales y obviamente garantizar que los miembros coincidan o que las acciones que los miembros desarrollan en las organizaciones coincidan con esta misión y visión institucional dentro de la acción estratégica las competencias que se debe desarrollar son conocimiento de la industria conocer nuestro entorno, conocer la sociedad el gerente debe tener esa capacidad de poder tener un conocimiento amplio y general del sector en el que se encuentra la organización cómo está la sociedad cómo están los cambios en la sociedad conocimiento de la organización conocerla totalmente la organización desde los niveles más bajos de la organización hacia los niveles más altos saber el comportamiento de los miembros de esta organización y finalmente poder aplicar acciones estratégicas es fundamental que el gerente o el administrador de la empresa conozca qué son las acciones qué son las tareas que va a desarrollar en un proceso y obviamente que sean estratégicas para que puedan cumplir los objetivos que se han planificado para llegar al cumplimiento de la misión y visión empresarial hablamos también de una competencia multicultural en qué consiste esta competencia saber conocer y comprender las diversas cuestiones políticas económicas, culturales y del entorno recordemos que todos los seres humanos tenemos personalidades diferentes y el mismo hecho de ser parte de un país de una región también nos hace que tengamos características muy específicas de acuerdo al sector en donde vivimos y eso es precisamente lo que muchas de las veces en las organizaciones puede traer o acarrear conflictos o situaciones negativas por lo tanto el administrador debe tener esa competencia de poder comprender las diferentes culturas que se pueden desarrollar dentro de la organización o que rodean a la misma organización y obviamente debe tener esa apertura y sensibilidad cultural no debe tampoco cerrarse a que los miembros de la organización sean solo de un país pertenezcan a una sola región todos los que conformamos las organizaciones podemos tener características a pesar de ser de un mismo país de una misma región características diferentes por lo tanto el administrador debe estar en esa capacidad de entender y de dar apertura para que haya una conformación multicultural dentro de la empresa finalmente hablamos de una competencia muy importante que es la de autoadministración es decir esta consiste en que cada persona es responsable de su propio desarrollo y de la responsabilidad que tiene en el trabajo y fuera del trabajo comenzando desde el administrador es responsable de lo que él hace a nivel interno y externo de la organización y obviamente los miembros de la organización también tendrán que manejar esta competencia de autoadministración cómo van a desarrollarse dentro de la empresa y también qué van a mostrar frente al entorno dentro de esta competencia se habla mucho de lo que es la integridad y conducta ética el ímpetu y entrega personal la conciencia de sí mismo y el desarrollo y obviamente un equilibrio de la vida personal y laboral si ustedes pueden darse cuenta son elementos básicos de una conducta ética y moral que debemos desarrollar las personas independientemente si estamos o no dentro de una organización quizás dentro de una organización es mucho más importante se le debe dar mayor énfasis a lo que es la ética para poder desarrollarnos de manera eficiente y de manera positiva en nuestro quehacer diario en las tareas y en las responsabilidades que tenemos dentro de la organización el ser humano debe estar consciente de hasta dónde yo puedo manejarme mi vida personal y mi vida laboral no puedo mezclar lo que sucede en mi casa con lo que sucede en el trabajo si debemos tener esa competencia como para poder equilibrar esta vida de trabajo y la vida personal en lo que se refiere al ímpetu y entrega personal sabernos comprometer con la organización saber respetar la organización y obviamente sabernos respetar como seres humanos hasta aquí este tema sobre competencias gerenciales nos veremos en una próxima ocasión